Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz y su Orgaz Privé esta sección en la cual estoy desvelando mis secretos más ocultos años sin decir ni muy sobre mi colección de perfumería que ahora mismo está empezando a ver la luz poco a poco señoras y señores también os recuerdo que en www.javierorgaz.com vais a poder encontrar las poquitas unidades que ya quedan de tears of paint black edition en 50 mililitros edición por supuesto en set ya sabéis que tenéis una botella normalita también de botica todo es material de laboratorio tenéis una botella donde está contenido el perfume luego está un vaporizador y por supuesto una botella de botica y hace una botella antigua no porque es moderna esta es fabricación moderna pero es una botella de botica que se puede utilizar en cualquier laboratorio químico o hornote depende esto ya va por gustos señoras y señores comienzo esta review emocionado con esta joya de cuentin birch para marc antois barroa es decir ganimides señoras y señores aquí está ganimides que queréis que os diga está muy gpeada está todo pero ahora viene la versión orgaz entonces tengo que deciros que es una fragancia y conforme vais a estar viendo en la aproximación porque sí que he grabado la aproximación viene en una cajita pequeñita por lo menos en esta edición vais a encontrar lo que es el perfume envuelto en una bolsita y luego efectivamente aquí aparece ya lo que es ganimides con todo el empaque que tiene dorado y este color también que acompaña que es dorado el tapón es un tapón que cierra bastante bien es un tapón que va con clic bajo presión y un vaporizador que tengo que decir que es espectacular ahora bien no voy a vaporizar al aire me niego esto hay que vaporizarlo aquí así que ahí va quieto parado señoras y señores vídeos recordar suscribiros al canal darle al like distribuir los vídeos del orgaz por todas las redes sociales porque si no os va a echar una maldición orgánica y eso no lo quiere nadie que esto es como todo muy satánico pero me encanta esta maldición así que suscribiros a darle a like distribuir los vídeos por todas las redes sociales y os paséis por www.javierorgaz.com y os hacéis con una unidad de 50 mililitros que cuestan sólo 100 euricos es un set dios mío de mi vida a qué esperáis venga vamos que os estáis poniendo pesautes os dejo con el pringaete sale espectacular recorrido corto pero la verdad es que expande que es auténticamente una brutalidad un vaporizador que además me recuerda muy mucho a los de sirly una maravilla señoras y señores pues nos da de salida con la zona fondo o de verdad tengo que mirarlo porque tampoco sé si va estructurado así o van de corrillo pero si no están de si van de corrillo yo las de ese estructuro pero rapidísimamente vamos con las notas pues sí efectivamente van de corrillo pero de verdad o sea que tampoco hay que estudiar muy mucho para saber que en ganímeres así que vamos a tener cítricos en la salida que vamos a encontrar desde una naranja hasta una mandarina por supuesto en la composición y que luego a partir de ahí vamos a encontrar sí que esas notas metálicas que acompañan a ganímeres de cuentin birch luego también efectivamente a esto que añadirle pues ese toque que tiene desde un principio porque además la nota de gamuza cuero está todo el tiempo desde el principio se queda muy claro que está orientada al cuero o sea es el toque animálico está presente desde el principio hasta el final notas de violeta azafrán siempre vida también en la composición efectivamente termina desfalleciendo como de costumbre en las composiciones con maderas porque termina con maderas pero ahora mismo voy a centrarme en lo que es efectivamente la nota de azafrán que es hiper mega metálica que además recuerda muy mucho a tears of pain tengo que decirlo y bueno que es muy bonita y muy sala también tengo que especificarlo y incluirlo también dentro de esta review porque la nota metálica de azafrán es muy parecida similar a la que he empleado yo en la ejecución de tears of pain tanto en la black edition aunque está mucho más rebajada en black edition que no en la clásica de tears of pain una fragancia que además conforme va haciendo la progresión efectivamente sí que tenemos una zona media en la cual están las las flores pero ahí es donde empieza a aparecer un tono completísima mente dulce por parte de los mantus del olivo oloroso y es que además tengo que decirlo porque también lo he preparado aquí en un secante que va a con pasando y acompañando la progresión dulce de esta esta fragancia lo que tiene vamos a ver vamos a hablar claro esta fragancia lo que tiene es que cuando hace la evolución sale ya pegando un trellazo en tonos animálicos como es efectivamente la gamuza se puede interpretar hasta incluso como cuero en este caso es gamuza pero es muy animal y muy salvaje se queda metálico luego aparece en zonas que son como más de rosas y que van por la parte también por supuesto de todas las plantas que lleva que no son pocas y si acompañamos por supuesto de la siempre viva pues para qué quieres que te mencione más pero claro en los mantus olorosos va marcando la transición hacia un fondo que se va tornando dulce pero se va tornando delicadamente dulce que no es que sea una cosa así de baja venga todo dulce todo dulce no porque la gamuza está todo el tiempo a partir de aquí sí que tenemos una fragancia que pega un trellazo muy potente en la salida muy potente en la salida y que tiene un desempeño que efectivamente por lo menos en mi piel si está bien bien hidratada da 10 horas si queremos dar una aplicación intermedia la damos pero no es necesario la vaporización de esta fragancia es tan sumamente óptima que la con la con la atomización o las automizaciones que os deis impregna en ropa está este incluso evidentemente en el cabello y esto dura horas horas y horas lo que tiene es que tiene una retracción es un secado muy muy lento tiene una retracción que es progresiva entonces partimos de esos dos metros y luego se va a ir yendo abajo poquito a poco poquito a poco hasta aproximadamente pues en la quinta hora que es a partir de ahí donde se queda en distancia corta pero plenamente perceptible aquí sopla el aire y os vais a enterar de lo que va de lo que va y lo que vale un peine porque a tiza yo creo que realmente el disfrute de la fragancia no es tanto en cuanto más en la salida que sí que te llama mucho la atención y que encuentras hasta incluso muy chocante si no es precisamente a partir de esa quinta hora donde encuentras una progresión realmente chula porque es donde empiezan a aparecer mucho más las flores en combinación con lo que es todo el conjunto de maderas y en los mantos y entonces se va viendo una forma distinta sí que tiene un chupinazo muy potente al principio en en gamuza y que y que acompaña también con esa nota metálica que es tan sumamente punzante pero cuando yo encuentro que se vuelve realmente jugosa ganimides es precisamente cuando ya empieza la quinta hora a partir de la quinta hora yo encuentro que es precisamente el sitio de mi recreo olé porque es donde yo empiezo a disfrutarla de verdad creo y considero que es una fragancia muy nocturna es más de farándula es más de grandes ocasiones eventos bodas bautizos comuniones etcétera 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 que no tanto en cuanto una fragancia de mañana porque por la mañana puede ser invasiva es una fragancia que tiene que tiene potencia y por la mañana y sobre todo con calor creo que no volvemos a las mismas en frío estas fragancias realmente se hacen disfrutar en frío o en verano pero en sitios con la temperatura controlada porque como en este controlada la temperatura puede ser un poco sofocante y tú más porque tienes la gamuza junto con desde luego la nota metálica del azafrán y una mandarina que es punzante o sea no os penséis que la nota de mandarina está atizando de una forma dulce porque sí que es dulce pero realmente yo le encuentro un punto de acidez importante le encuentro un punto de acidez importante a la mandarina está jugosa está frutal pero es punzante amarga la noto amarga así que tenemos en ganiméres un compendio total de pues sensaciones que pasan hasta incluso por supuesto por la violeta no hay que olvidar la que está empolvando dándole un ligero matiz de maquillaje y que además también sirve para rebajar ese tránsito una vez que efectivamente la nota metálica de el azafrán se viene abajo que por eso también además quentin ha metido también notas minerales dentro de la composición de ganimides para que cuando baja la nota metálica de azafrán se vea compensada con una nota o con notas metálicas minerales ojo a lo que está diciendo el órgaz señoras y señores pues versatilidades estela proyección creo que está todo pues prácticamente dicho de esta fragancia si tenéis alguna duda me lo cogéis me lo comentáis de verdad que los mantus que ha empleado aquí cuentin birch es muy muy chulo quizás siendo objetivo realmente pueda entender que es una fragancia que presenta si hay cosas por descubrir pero es lineal en cuanto a la salida la salida no te hace llevar de viaje olfativo porque lo primero que te encuentras es un chutazo de cítrico junto con lo que es nota metálica y gamuza pero así del tirón es a partir de la quinta hora cuando realmente empiezas a disfrutarla la salida es muy lineal y hasta que no le das un tiempo a ganimides no te hace salida de todo lo que esconde entonces es una fragancia a la cual hay que darle una segunda oportunidad pero es por eso porque hay que saber enfrentarse a lo que se tiene aquí y aquí lo que tienes es un chutazo entre cuero notas metálicas compensadas con notas minerales que sí que van con las flores y todo esto pero que hasta la quinta hora no es realmente cuando notas toda la evolución que te presta junto con las flores y por supuesto las maderas señoras y señores hasta aquí ha llegado la review de ganimides de además tengo que decirlo porque fijar lo que son las cosas es decir este nombre a mí me supone un calvario por dios y además siempre cojo la caja el color de la caja tengo que decirlo el nombre casi no se ve porque es azul con azul un poco más oscuro pero no se ve bueno en fin que tengo que hacer así para abajo darle un poco para que ver un poco el brillo y es que nunca me acuerdo del nombre sé que es ganimides 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 pero el nombre de barroa barroa me acuerdo perfectísimamente pero lo que es marc antoine me tengo que acordar muchas veces voy a decir voy a coger la marca y digo voy a coger la marca anthony y entonces terminó antes porque si no yo con la cabeza de pez que tengo utilizo reglas mnemotécnicas o hasta incluso que me olvido señoras y señores una joya por descubrir encantadísimo no muy bonita pero creo que necesitáis darle una segunda oportunidad ir a la perfumería nicho de turno la probáis y veis que tal os funciona pero dejar que tenga transición porque cuando seca puedo garantizaros que es espectacular porque hace un juego de gamuza con dulzor de los mantos que es impecable señoras y señores que se ha terminado lo que se lava me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán que es a un fideson no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando que sea Gracias por ver el video.